Un chavo talentoso que ha picado piedras desde hace mucho tiempo, que lo ha hecho muy bien, que tiene grandes seguidoras y dijimos, ¿por qué Fer Corona no es parte de este gran concierto? Así es que Fer Corona se suma a este acústico de la banda MS. ¡Pero bonito! Muchas gracias Milo, qué bonitas palabras, de verdad lo aprecio mucho y es un agradecimiento bien grande el que tengo con la estación, con la mejor, también con la MS, porque yo sé que ellos también tienen que aprobar que uno esté compartiendo ahí con ellos el escenario y feliz, como lo dijiste, ha sido una lucha bien dura, bien difícil, pero poquito a poquito estamos cumpliendo sueños y pues qué emoción, un lugar llenísimo, llenísimo que me va a estar escuchando con mis canciones y pues nada, agradecido, emocionado y vamos a darle. Pero no has abandonado tus sueños, que yo creo que ese es el gran mérito. Así es, ya son muchos años de estar picando piedra, de estar luchando y pues mira, ahorita traemos un dueto con el flaco que también se ha sumado este apoyo que me han dado. ¡Nos contó el flaquito! Sí, sí, sí. Sí, de hecho vi esa entrevista y también te agradezco a ti, Laura, que me dijiste que sí, yo le he echado ganas también. Entonces, pues ahí vamos, triunfando poquito a poquito y siempre agradecido con mi público que yo sé que ustedes los estuvieron escuchando mucho y por eso también voy a estar ese día con ustedes. Oye, justo ese tema Ojalá Que Te Mueras que hiciste con el flaco, que fue un dueto que grabaron desde hace tiempo en la pandemia, pero que el equipo del flaco no había podido sacar este tema porque ya habían sido muchos duetos. Tú ya estabas desesperado porque ya querías que sonara ese tema Ojalá Que Te Mueras. Sí, estaba bien desesperado. Imagínate, dos años. Fue justo antes de que empezara la pandemia, lo teníamos ya grabado y no presionó tanto porque yo siempre digo el momento perfecto va a llegar solito. ¡Claro! Y mira, llegó perfecto cuando ya estaban abriéndose un poquito las cosas, ya un poquito más de conciertos, de shows y pues el flaco bien buena onda me dijo, ¡Hora, ahí te va el dueto y explótalo! Y no solo eso, sino que también se sumó a la promoción cuando estuvo aquí en la Ciudad de México y agradecidísimo con él también. Oye, Fer, hace poquito tuviste tu primer concierto como solista o tu primera presentación como solista, si no me equivoco, en el Estado de México. ¿Cómo te sentiste? Feliz, feliz, bien contento, bien contento. Me hicieron falta, ¿eh? Al próximo, bueno, el miércoles ahí van a estar. Ahí vamos a estar, el miércoles ahí van a estar. Pero bien feliz, bien feliz también con el apoyo. Ahí estuvo Ceci Galeano que me acompañó que siempre dice que cuatacha tuya. Sí, cuatachacha. Y varios artistas, compañeros, pero sobre todo mis fans que, mira, hubo algo bien bonito. Está bien lejos, bien lejos para muchas que viven pues fuera de México, de aquí de la ciudad. Y se quedaron a dormir ahí como hasta las seis de la mañana que abrieran los transportes públicos. Y yo las veía tapadas con las lonas de Fer Corona ahí. Fue un momento bien bonito en el que dije, híjole, voy por buen camino, ¿no? Porque la gente que más me está apoyando está dándolo todo por mí. ¿Qué crees que le ha faltado a Fer Corona para, pum, ser, pues, un trancazo como el que tanto ha soñado? Dinero. ¿Sí? Un inversionista que diga, este güey tiene con qué. No, 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 la verdad es que yo creo que, como te decía hace rato, los tiempos son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Y va a llegar el momento en el que llega alguna colaboración así como con la del Flaco, con la de Pancho. Que se vuelva viral. Sí, que va a llegar algo que de verdad va a explotar. Tengo mucha fe en eso y seguir trabajando, agradeciéndole a los medios a ustedes que me siguen dando oportunidades. Y sé que va a llegar ese momento. Oye, mi Fer, algo muy importante que queremos mencionar son tus fans. De verdad, siempre que hay premios, siempre que hay regalos, siempre que hay entrevistas, siempre que Fernando Corona está presente. Hacen mucho ruido, están muy agarridas a apoyar a Fernando Corona. El día de ayer fue muestra muy especial porque me conecté al en vivo y de repente, Conejo, cuéntanos qué pasa, cuéntanos el chisme, cuéntanos cuál es la sorpresa. La verdad es que tus fans te han apoyado muchísimo y yo creo que son esa base para que tú sigas echándole muchas ganas. Sí, hermano, la verdad es que mis fans son lo más... Ahora sí que mira, yo les compuse una canción que se llama Lo mejor que me ha pasado. Y literal, sí son lo mejor que me ha pasado en lo personal y en lo profesional también. Me han apoyado mucho, siempre están ahí. Y esa canción espero cantárselas este miércoles porque es un momento, va a ser un momento muy bonito para ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!